Que gilipollas Que coño me importa Es verdad Hay una edición que no la voy a enseñar Porque ya hice un vídeo especial de ella Que si queréis ver el vídeo lo veis Que es la edición de 100 euros de De Human Centipede Que viene con la caja hecha como si fuera piel humana Grapada y cosida Que solo existen No se si eran 16 copias Yo tengo una Hecha a mano Viene con un póster, viene con una mascarilla Viene con un montón de mierdas La edición especial de Human Centipede de 100 euros Tengo 3 ediciones especiales de Human Centipede Esa es la mejor Hay un vídeo en el canal Por eso si queréis saber cosas Os miráis el vídeo porque no voy a sacarla de la vitrina Y abrirla aquí otra vez Si lo que acabo de explicar Gracias a la Argentina lo que acabo de explicar Seul Station es la película animada En el vídeo de Train to Busan que hicimos Hablamos de las dos Por si te interesa Y gracias Brockmine Por el follow también Vale, creo que la única película que tengo en 4K No, esta es en 1080 Es cojonuda Yo siempre la recomendaré La invitación Película thriller De intriga Muy interesante Que creo que todas las veces que la he visto me ha gustado Es muy buena Con el tío este En el que confundo yo con el Tom Hardy Tiene un nombre muy largo No me acuerdo nunca el nombre del tío este Tiene un nombre muy largo No sale el nombre aquí Igual El tío este El Logan Logan Lewis No se que Es cojonuda la invitación Ya os digo Yo creo que incluso Sabiendo el final Es una Logan Marsham Green Gracias Incluso sabiendo el final Creo que es una película increíble Es una película muy buena Además Todo ocurre en una sola casa Todo ocurre Es que no quiero decir mucho Pues viene con audio comentario Del director Karim Kusama Y detrás de las cámaras El director es Japo No sería que el director era Japo Y no viene nada De repente Subtítulos Eso Viene muy poca cosa Viene muy poca cosa Pero bueno Ahí está Gracias Blockmind Te lo agradezco mucho Es una mujer Si me sonaba que era directora Pues Karim Kusama Aunque tiene nombre de árabe Pues la mujer esta Karim Kusama La directora Perdón Lo podría audio comentario De la directora Karim Kusama O sea Jennifer's Body Me cambió la cosa Mira Una que no tengo abierta Otra que me tocó Mira Es que Ahora vienen las Vale Esto es otro sorteo de Twitter Que me tocó Me tocó un sorteo de Twitter Que me venían Tres películas Tres películas De Takeshi Kitano No he visto nunca Una peli de Takeshi Kitano Me podéis matar Están sin abrir las tres No he visto ninguna Así que vosotros me diréis Que hago con ellas La primera es Zatoichi Zatoichi Si Creo que es muy 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 Famosa esta película Viene con un libre Me la voy a abrir Una remasterización Es una remasterización De Zatoichi La voy a abrir Porque esta seguramente Si que me la quede Libreto Esta no Ya os digo No la hemos visto Entrevista al director Esta Takeshi Kitano ¿Verdad? Quizá ha dicho Si Takeshi Kitano No la he visto Ya os digo Esta aquí cerrada La voy a abrir Aquí ahora con vosotros Me tocó un sorteo de Twitter Porque los sorteos de Twitter Tocan Es más Para quien no lo sepa Me tocó una Una capturadora 4K del gato En un sorteo de Twitter Que me tocó Y estaba en directo Cuando me tocó ¿Os acordáis de alguno? Pues esta es Zatoichi Versión remasterizada Blu-ray bueno Viene con libreto Pony Yo el libreto no sé Donde está Estará adentro Ah, sí Aquí está Bueno Viene Al comprar esta película Están apoyando La distribución oficial Viene con este libretito Que vienen como imágenes De la película Y cositas ¿En qué idioma? Ah, en castellano Bueno Vienen cositas De este señor Decir que es buena ¿No? Esta es buena Deberías verla Ya Pues me la guardo Esta me la guardo Porque viene en edición chula Y creo que Aunque sea por tenerla Creo que me lo hará La pena Siguiente del Takeshi Kitano Que me venía En el esto Voy a abrir Esta sí que viene normal Viene No viene remasterizada Ni nada Porque creo que es más moderna Coño Ya os digo A mí Takeshi Kitano Me gustaba mucho En Takeshi's Castle En mola amarillo Pero no hay esto Me parece un pretencioso Lo que le he oído hablar Old Rage 3 No sé si existen Dos más O es que se llama así Porque se llama así Viene en castellano En catalán Viene tal No viene nada Especial Por lo que estoy viendo Distribuido No, no viene nada Cinco años después Del este Old Rage 2 Ah, pues sí que hay dos más Esta es la 3 Ya os digo No creo que No tengo ni las otras dos Así que esta creo que Me la voy a quitar de encima Esta creo que Me la voy a quitar Ni puta idea, eh Pues es la tercera Ya os digo No tengo las otras dos Así que Fuera Y la última De Takeshi Kitano Una remasterización También Es otra remasterización De una peli de Kitano Coño No os digo Me tocaron las 3 Así que no me he gastado Un duro en ninguna No, Zatoichi Si que me la voy a guardar Si no me equivoco Maestro Maestro ciego Se puso el nombre Por Zatoichi Si no me equivoco El origen de su Mote Es por Esa peli Por Zatoichi Son los que le sigáis Si le preguntáis Pero juraría que es por eso Se titula Brother Se titula Brother Como os digo De Takeshi Kitano También Viene con libreto Detrás de las cámaras Y entrevistas Y pues igual que la otra Vendrá con un libreto Con imágenes y tal Tampoco Sé nada De esta peli La verdad Así que Esta es lo que me digáis vosotros Si merece la pena Que me la guarde No me la guarde Ya os digo Que tampoco Primera y única película Dirigida por Takeshi Kitano En Estados Unidos O sea Es una película Dirigida en Estados Unidos Por Takeshi Kitano Ya os digo Está remasterizada Al menos No sé ¿Alguno la ha visto? ¿Sabéis algo de esta? Merece la pena La dejo Por aquí De mientras Hasta que sepáis Ni idea Tampoco No os suena nada Los que seáis fans De Takeshi Kitano Nada Pues a la bolsa Otra Vale Viene interesante Seguimos con el cine asiático Viene La primera parte O Tercera parte O primera Es que nunca Nunca me aclaro Si es la primera O la segunda parte Si vamos a horror De la antología Asiática Que coge Directores De China Japón Y Corea Y hace antologías Bastante chulas Que se titula Three Creo que la mayoría Conocéis Three Extremes Que es la de Takashi Mike Bong Jongho Y Free Chan Que está Dumplings Y están las otras dos Esta es la otra Que no conoce Tanta gente Vale Esta no la conoce Tanta gente Que es la primera parte De esta antología O la segunda parte De esta antología En este caso Los tres directores No son tan conocidos Viene Memories De Kim Ji Wong De Corea del Sur De Peter Chan De Hong Kong Y de Nonce Nimiburt De Tailandia En este caso Ni japonés No tenemos a Japo Tenemos China Corea del Sur Y Tailandia Esta nunca la hemos subido Al canal Creo que ni siquiera La hemos visto Así que Me la guardo Porque esta me hace ilusión Porque es de estas Que no tiene mucha gente Ni mucha gente conoce Porque ya os digo Three Extremes Está por aquí también Así que No os preocupéis Que saldrá No te equivoques Con Three Extremes De Urindana Recuerda Creo que la tengo aquí No La tengo La tengo en la siguiente En la siguiente tandada El miedo real Ya no es suficiente Bueno Lo que os digo Esta si que la voy a guardar Bueno Viene un clásico Entre clásicos Que me hace mucha ilusión Que esta peli La tengo hace un montón De años A ver Porque Three Extremes Son tres directores Consolidadísimos Estos tres No los conoce Ni el Tato Entonces Es distinto Viene La primera película Que nos Catapultó Entre comillas El canal La primera película Que es nuestro vídeo Más o menos Lo vio mucha gente Y no es ni Kudaruma Y que me hace una ilusión Tremenda Tenerla en DVD Por encima viene Esta No creo que nunca he visto El DVD Siempre he visto De esto Bueno Saló A los 120 días De Sodoma Me hace mucha ilusión El tener el DVD En cibas marrón Que se me hace súper raro Tener un DVD marrón No hay muchos DVDs marrón Parece una gilipollez Pero no hay muchos DVDs marrón Está guay Edición remasterizada También os lo digo ¿Vale? Ahí tenéis Que salen gente desnuda Salen Tetas y pitos Pero lo veis de lejos Y así Twitch no se entera Esta por supuesto Se queda Por supuesto Con la música Enion Morricone Lo guay es que es la remasterización Yo sé que a mucha gente No le gustan las remasterizaciones A mí sí Me encantan las remasterizaciones La sacaron en Blu-ray Sí, claro Y en 4K seguro también está Pero No la tengo El día que me compre los Blu-rays Pues me quito los DVDs Obviamente Pero claro Gástate El dinero Ahora viene una de mis películas Una de las películas más especiales Que tenemos en el canal Uno de los vídeos De los que más orgullosos estamos Tengo la edición coleccionista De dos discos En DVD En este caso Que viene con Un montón de extras Que también utilizamos para el vídeo Que sé que es una película complicada Que no gusta a mucha gente Y se trata de Anticristo Película complicada de cojones Complicada de cojones Que a la gente le guste La odia mucha gente Está súper mal imprimido Por cierto Veis lo de Anticristo arriba Está súper mal imprimido Cuando la naturaleza se vuelve contra ti El verdadero terror te espera Es un peliculón Es la primera de la trilogía De la depresión De Lars von Trier Ya sabéis que hicimos La trilogía entera en el canal Anticristo Melancolía Y Linfomanía Volumen 1 y Volumen 2 Es la única que tengo No tengo melancolía Y no tengo ninfomanía Porque estaba esperando A comprarme las ediciones especiales Como esta Que viene edición coleccionista Dos discos De verdad Esto es Esto es oro del cine Os lo digo en serio Y al que no le guste Lo entiendo Jamás criticaré a alguien Que no le guste Porque es complicado Es complicado El cine de este señor Que guste A todo el mundo Y Conozco más gente Que dice que Anticristo Es la peor película que ha visto A más gente que diga Que es la mejor que ha visto Mi orden sería Melancolía Anticristo Linfomanía Si alguien me pregunta Esa es mi orden Lo venden como El film más polémico Del siglo XXI Parece que estén haciendo Miniaturas de Youtube No lo creo Creo que es el director Más polémico Del siglo XXI Bueno De los conocidos Si Hay una crítica De Robert Ebert Más allá de la maldad Llega hasta la monstruosidad Un momento clave En la historia del cine Bueno Pues eso Anticristo Es polémico el director No la película La película también Bueno La película Es todo lo contrario A los discursitos actuales Porque aquí deja Ponía a las mujeres Como el mayor monstruo Que ha existido en la historia Tiene un trasfondo Más allá de eso Pero Tenemos tres vídeos De Jodorowsky En el canal El Topo Santa Sangre Y Holy Mountain Pero no tengo ninguna Me gustaría comprármelas Me gustaría comprármelas Pero Están en el canal Posesión Para mí Es de las peores películas Que he visto Me aburrí una barbaridad Me pareció súper mal actuada Yo sé que Posesión Hay vídeo en el canal Si quieres saber lo que pienso 5P también Lo piensa O sea El actor De Posesión Lo comparé con Tommy Wiseau Y si veis los dos Los dos Los puse Puse la actuación De Tommy Wiseau Puse la actuación Del tío de Posesión Y no hay diferencia O sea Me parece una película Que no sé Que le ve la gente A Posesión De André Zulaski Es una parida de película Me parece una pretenciosidad De película Que lo siento Que lo siento No sé que le ve la gente Creo que simplemente La gente La gente que se une A la de esto De Uy es que Yo ni he cogido su fusil Está en el canal también Hicimos un vídeo Bastante extenso De las mejores pelis Que he visto La vi cuando era pequeño Me la pusieron mis padres Y la volví a ver de mayor Para hacerle el vídeo Bueno Una de las cuatro copias Que tengo de la Serbian Film Esta aparecerá varias veces Porque la tengo cuatro veces O cinco Tengo cinco copias De esta película Esta es la versión española O sea la versión Que se vendió en España Esta es Os he contado más de una vez La historia En Viad los Delicatesen Esta película Anunciaron en Viad los Delicatesen Que solo habría 500 copias ¿Vale? Solo existían 500 copias De esta edición De De Serbian Film Porque venía con extras Detrás de las cámaras Al castellano Subtitulado Y cuando la anunciaron Pues claro Yo me estuve Pues me fui a Viad los Delicatesen Dijeron que Que saldría durante El día tal Pues desde las 12 de la noche Y esto Síncope es testigo Desde las 12 de la noche Hasta las 5 de la mañana Estuve 5 horas Delante del ordenador F5 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 Actualizar 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 Porque como solo había 500 copias Me da un miedo terrible Que digo Van a salir Al instante En un segundo Esas 500 copias Van a estar vendidas Venga Actualizar 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 5 horas A las 5 de la mañana Salieron Compré 4 Como un loco 4 copias Para mí Serbian Un año después No se habían vendido Todavía las 500 copias Un año después Y yo como un gilipollas 5 horas Dándole actualizar En un año No se habían vendido Se vendieron Pero en un año No se habían vendido Y yo como un gilipollas Creyendo que se iban a vender Todas Y compré 4 Oye Orgulloso estoy No Regalé una A una chica Y me arrepentiré Toda la vida Me las prefiero guardar Estas Estas Porque me hace ilusión Tenerlas Me hace ilusión Tener tantas Por la nico El disco es genial El disco es genial Bueno Una peli Que últimamente Está en boca De mucha No tiro ninguna Una peli Que está últimamente En boca de mucha gente Le acabo de quitar El plástico Porque me acabo De cuenta Que no se lo había quitado Que si que la hemos visto Varias veces Y que viene Comentario adicional Del director De escenas eliminadas Plano de los alienígenas El diario del cineasta Y documental En tres partes Se trata de Distrito 9 Distrito 9 Yo sé que a mucha gente No le gusta A mi parece Una de las mejores pelis De aliens que hay No quiero que salga la 10 O sea Quiero que salga Distrito 10 Pero no quiero que continúe esta No quiero que salga Quikus No quiero que salga Christopher O sea Yo soy de los que Dice que el final De Distrito 9 Debe ser así Si que es cierto Que cuando la vi la primera vez Me cagué en la puta Dije Cuando sale Distrito 10 Quiero continuación Quiero saber si Christopher Vuelve a la tierra Quiero saber Que paso con Wikus Pero a día de hoy A día de hoy Valoro tanto Que me dejaran Con esa fantasía De cada uno Que piense lo que quiera De que Christopher Volvió Christopher no volvió Lo que quieras Es tan bonito el final Que no quiero Que Christopher vuelva No quiero que destruyan La fantasía De hace 13 años Que hizo esta película Porque 13 años después ¿Qué vais a hacer? ¿Qué versión vais a hacer? Que vuelve Christopher Que salva Wikus No lo veo Sale Shari Tocopli En la 10 Eso sí Pero espero que salga En forma de flashback Hicimos un vídeo Una autopsia De esta película Es un vídeo Que cuando se acerque Distrito 10 Ocultaré Si no está oculto ya Porque no me gusta nada Ese vídeo Es un vídeo sin spoiler Que dices Hicimos una autopsia Sin spoiler Hicimos a subnormalidad Hablamos Si que es verdad Que intentamos dar un toque diferente Hablando del Upper Height De Sudáfrica Porque esta película Es Una crítica Al Upper Height De Sudáfrica Que al que no sepa Que es el Upper Height Fue una separación Que hicieron en Sudáfrica Entre blancos y negros Crearon como unos guetos Para los negros En Sudáfrica Y tal Entonces esta película Pretendía ser una Comparación Una crítica Al Upper Height Sudafricano Y por eso El autopsia Le hicimos Eso Pero merece un vídeo Con spoiler La haremos cercano A cuando salga Entonces la volveremos a ver La volveremos a hacer Esta se queda Muy buenas Cine Club La siguiente Es de mi Una de mis directores Favoritos Es la otra De las que venía En esa Bueno Quizás la venía Quizás la compré Porque el director Es Wes Craven Y el prota Es Robert Englund Pero no la he visto Nunca Y creo que esta Me la voy a quitar De encima Porque no creo que la vea Nunca Y sé que más de uno Me va a decir Es muy buena Que es un peliculón Oye Esta me la voy a quitar Wishmaster Me la compré En una época Que me dio Por comprar Toda película de terror Que me encontraba De segunda mano Pues compré Wishmaster Porque era Wes Craven Porque la lia Robert Englund Porque mi personaje Favorito era Freddy ETC Pero de verdad No sé Sé que hay 5 pelis Por lo menos Ni la he visto Ni la voy a ver Me da pereza Me da pereza Así que me la voy a quitar De encima ¿Vale? Punto Otra para la bolsa Bueno, bueno, bueno Mira lo que viene Se viene Mira, Japón Yo siempre defenderé Que Japón Es Japón Es un país Que en cuanto Al terror paranormal Son Son top Son muy top Son De los países Que mejor Tocan ese tema Corea En cambio Creo que Hace mucho mejor thriller Que terror Creo que Corea Para el terror No es tan buena Y Corea en cambio Los thrillers Las venganzas Todas esas cosas Hacen bastante mejor Que Japón Pero ojo Se viene Una de las mejores Películas de venganza Que existe Al menos a mi parecer Y es japonesa Confesemos Esta película Se la puse a mi madre En japonés Subtitulado Mi madre dice Que no quiere ver Películas subtituladas Pero esta se la puse Y flipo Es una de las mejores Películas de venganza Japonesa Que existen A mi parecer Ojo Gracias Dani Tío Por esa resu A mi parecer Ojo Es muy buena Es muy buena Y Lo que decía Es que hace poco Me compré El libro Me compré el libro En el que está basado La película De Kanae Minato El libro Pues no es muy No es muy extenso Viene con imágenes Creo que también No No es muy No es muy extenso Creo que son Te lo lees en dos días 240 páginas Esto en dos días Te lo has pinflado De sobra Y el que lea Muy rápido En uno Pero bueno En dos libros En dos días No me lo he leído todavía No me lo he leído todavía Lo tengo pendiente Es muy bueno Es muy puto bueno Es muy puto bueno La película al menos Y el libro Pues imagino que Será mejor incluso Y para acabar Con esta ronda Para acabar con esta ronda Otra de esas películas Que hemos recomendado Muchas veces En el canal Pero que por desgracia Nunca conseguimos Que le cale a la gente Hasta que algún día La recomiende Jordi Wilde Y entonces la gente Diga Si tienes que ver esta película Y nos vendrán ¿Vale? Pero que lleva A recomendar el canal Un montón de tiempo Una película Plano secuencia Toda ella Una película Y brutalísima Que yo la recomiendo No es terror ¿Vale? Se trata de Victoria Victoria es una película Hecha en plano secuencia En Francia La actriz es española ¿Vale? Pero la película Está hecha en francés Si no me equivoco En inglés Está hecha en inglés En Alemania Ocurre en Alemania Perdón Esta es Victoria Que hay una curiosidad En este En esta edición Hay una curiosidad En esta edición Que os quería enseñar Y es esta coletilla Que viene abajo Está en el canal Hace muchos años Te deja sin respiración Fotogramas ¿Vale? Eso es lo que ponen aquí En el En el DVD De fotogramas Fase de fotogramas Te deja sin respiración ¿Ok? Luego si te vas Es que lo voy a enseñar Porque es que Me hace mucha gracia esto Muy curioso ¿Os habéis quedado? Te deja sin respiración Vamos a Film Affinity Buscamos la crítica Buscamos la crítica De Te deja sin respiración La película Te deja sin respiración Agotado Después de un plano secuencia De dos horas y veinte La pregunta inevitable es ¿Para qué? Si todo lo que ocurre En tanto estorpe Y patillero Nota rojo O sea En el puto En el puto DVD Te ponen la primera frase De una crítica negativa La película Te deja sin respiración Fotogramas Pero es que Fotogramas Le puso Le puso mala nota Se acogieron la crítica De un tío Que le puso mala nota Y dice Oye Ponla en el DVD Por trolear Por ser hipoputa Te deja sin respiración Fotogramas Te deja sin respiración Porque no le gustó Una mierda Al tío de fotogramas Es maravilloso Maravilloso Bueno Segunda tandada Vamos a por la tercera Me llevo estas Nos hemos quitado más En esta tandada Esta tandada Ha sido mejor Tío de fotogramas Tío de fotogramas Tío de fotogramas